No te me asustes mamacita porque cargo un caguamón Es madroso y alterado pero si te quiero yo Loco y bien enamorado, aguerrido es el viejón Pero por sus besos nenas, me jodete loco yo Al combo y a los guayuras esta noche descansé En cuanto me quemé un leño yo te paso a recoger Después nos vamos al shopping, hoy quiero verte bien guapa Que a la bola de buchones se les caiga hasta la baba Soy desmadroso y ya lo sé, pero en Pulichi me tienen ley Vení tu moza, nalgas y feria, así la vivo Vida de rey Que retumbe por las calles de Pulichi en Logollón Uno remis pa' los compas, yo quiero unar al patrón La banda me está esperando, las morratistas están Andamos acelerados y no pensamos parar No se me abristen mis viejones, al espejo hay que llegar Dos, tres chéves con las nenas y nos vamos a loquear Quiero pistear con la banda y disfrutar el momento La noche es corta de amable, quiero ponerme hasta atrás Soy desmadroso y ya lo sé, pero en Pulichi me tienen ley Perico mota, nalgas y feria, así la vivo Vida de rey La noche es corta de amable, quiero ponerme a la banda y disfrutar el momento Gracias por ver el video